¡Muy bien, aquí estamos con los chicos! ¡Oliva! El día de hoy se van a presentar. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Y evito a ver quién me habló? ¿Cuáles son los chicos? Sí, sí, sí. ¿Las damos primero? ¿Las damos primero? Nada, primero agradecerles a todo el público que ha estado yendo ya a 11 funciones que hemos tenido. Sí, señora. 11 funciones, salas llenas, de verdad, muchísimas gracias. Y hoy y mañana también tendremos funciones, 8 de la noche y 9 y media de la noche. Así que, para que reserven desde ya. Así es. ¿Dónde quedan? ¿Dónde están? ¿Cómo hay que hacer? Jeff, por favor. Pueden reservar a los números 096-901-3441 en el Hotel Puerto Pacífico. Esto queda en La Garzota. Así que los esperamos. Hay dos funciones, como decía Ceci, a las 8 y a las 9 y media. Y mañana también 8 y 9 y media de la noche. Muy bien, perfecto. Le repito el número, por favor. 096-901-3441, los chicos OnlyFans. Chicos, OnlyFans, ya saben, un tema para estar este fin de semana. Viernes y sábado van a tener los chicos OnlyFans en el Hotel Pacífico. Mientras tanto, vamos con Luisa. Acá estamos en Noticias de la Mañana. Dele.